Hace aproximadamente un mes le subí un video sobre el trailer oficial que había ya lanzado Tencent, la desarrolladora que está detrás de Code Life, algo que realmente despertó una emoción increíble dentro de la comunidad. Ese video lleva más de 100.000 reproducciones y una de las razones por las cuales ese video ha sido muy apoyado es que les prometí que en este canal les iba a traer información de este juego y de todos los pesos pesados que se vienen para el 2019, lanzamientos oficiales y noticias de todas las novedades a medida que se van desarrollando. El caso de Code Life es un poco complicado ya que se pudiese decir que todavía está bastante crudo y no se maneja demasiadas cosas y realmente hay que indagar y meterse en las redes sociales chinas para poder encontrar algo que poder traerles. Hoy es 23 de abril y acaba de salir una pequeña migaja de información o de imágenes que voy a compartir con ustedes. Es lo único que hay familia, de verdad que si no les he traído más nada es porque no existe, no nos han querido ofrecer, pero cuando esté por ahí de forma pública en este canal lo verán. Porque lo que les voy a mostrar ahorita, aunque no sea demasiado, vendría siendo la información de personajes. Ahora, lo interesante de esto es que nos abre la posibilidad de empezar a manejar teorías de si dentro de Code Life vamos a estar manejando la creación de un personaje a nivel general, más o menos como hacemos en Life After, casi todo el mundo tiene el mismo personaje, o la misma apariencia que simplemente varía con las skins, o vamos a tener un juego en el cual nos va a ofrecer personajes con diferentes características y habilidades que lo van a estar diferenciando uno entre otro, que sería fantástico porque claro, imagínense un grupo de 4 personas y de cada jugador tenga un personaje con una habilidad distinta y que entre sí se complementen. En este caso tenemos a Tank, que nos dice Night Hunter y entre comillas Dom. Yo le voy a colocar los textos que está ofreciendo la desarrolladora para que los puedan leer ustedes en casa con más tranquilidad, pero yo le voy a pasar simplemente un vistazo por arriba para que no suba un video demasiado aburrido. Nos dice Tank, es un experto en supervivencia que es bueno en la búsqueda de bienes en la ciudad. Usa la ballesta para la caza y la autodefensa y tiene una capacidad de rastreo y sígilo fuerte. Y eso es lo que les digo, ¿será que vamos a tener personajes que tengan habilidades especiales para complementarlos en un grupo de 4 personas dependiendo de la actividad que vamos a tener dentro del juego? Me parece que sería una verdadera locura, aunque ojo, son especulaciones de mi parte y ustedes irán a leer todo esto y se arreglarán sus propias conclusiones más adelante. Aunque joven, es un carroñero veterano y un cazador nocturno oscuro en las ruinas de la ciudad que hace que los mafiosos odien y lo teman. Yo creo que esta traducción tampoco es demasiado perfecta, todo esto estaba en chino y lo llevé al español. Luego nos hacen una pequeña referencia de cuál fue su pasado antes de todo el cataclismo y nos hablan de algo interesante, la ciudad donde pertenece este personaje había una pandilla que se llamaba Los Cuervos, dirigidos por los antiguos sacerdotes nunca acosan a los ciudadanos comunes, es decir, no se metían con las personas comunes solo robaban materiales de los pandilleros o los seguían, etcétera, etcétera. Luego nos colocan de que, claro, evidentemente Tang tenía algún tipo de relación con Los Cuervos y nos dicen que en un ataque de una persona infectada Tang y Los Cuervos perdieron contacto en los años siguientes se dirigió a la naturaleza, a las ruinas de la ciudad y las posiciones de los supervivientes buscando a sus antiguos compañeros es decir, intentó como que ir a buscar a sus antiguos compañeros Los Cuervos pero como que no los encontraba, se separaron de algún tipo de ataque hoy en día protege a sus nuevos compañeros, es decir, Tang consiguió una nueva familia o qué sé yo y los protegía ahora a ellos utilizando el ala de la noche una ballesta que dejó un anciano que era amigo de él desde antes de todo el cataclismo o toda la destrucción del mundo y aquí es donde tenemos la introducción o por fin puedo mostrarles una de las armas que vamos a tener dentro de este juegazo en este caso es una ballesta que, bueno, se ve increíble y vean las características, sería silenciosa, muy penetrante viene con un espejo visual es decir, aquí la traducción nos está haciendo referencia a la mira y la precisión es extremadamente alta en manos de Tang, la ballesta denominada ala nocturna es un arma fría, excelente y bien adaptada después de la contigna transformación y depuración se convirtió en su compañero y arma más confiable en la confrontación entre Tang y el mundo nocturno así que vamos viendo un personaje donde ya nos va mostrando más o menos una historia probablemente sea uno de los personajes principales que va a interactuar con nosotros o sea uno de los personajes que vamos a poder manejar eso vendría siendo la duda pero bueno, dicen que en un mundo posapocalíptico como este evidentemente el sonido puede ser el principio o el fin de una tragedia y es aquí cuando armas como esta ballesta o armas frías, como están llamando acá llevarían un aspecto importante o serían como que una herramienta importante para poder evitar entrar en una tragedia y aquí la ballesta vendría siendo como que la primordial o una de las mejores dentro de este mundo aquellos que usan la ballesta tienen un corazón tranquilo y en calma y en un juicio rápido puede disparar una flecha aplastante en un momento inaceptable y derrotar al enemigo y aquí vendría siendo la parte interesante sobre la ballesta y el tema de las armas que lo podemos llevar a nivel general con todas las armas que vamos a tener dentro del juego nos dice diferentes ballestas no va a ser la única la que acabamos de ver ahorita vamos a tener diferentes ballestas debido a sus propias diferencias profesionales y las diferencias en los parámetros es decir, los accesorios e incluso la transformación continua de los usuarios tendrán grandes diferencias en potencia y precisión y vean esta parte también que es muy interesante que nos dice en la batalla con personas infectadas el movimiento rápido, silencioso y móvil de la ballesta a menudo puede ser milagroso por ejemplo en el proceso de escabullirse, explorar y cazar esta cosita se las voy diciendo porque aunque no es un video con demasiadas imágenes o algo así por el estilo ya nos va dando una idea de cómo va a ser este juego podemos ver que no solamente la ballesta o cualquier arma va a estar afectando la movilidad de nuestro personaje que si nos vamos por ejemplo a juegos como Life After el arma que estamos utilizando realmente no afecta demasiado la movilidad del personaje en este caso aparentemente si va a ser un factor crucial y ya por último el último párrafo nos dice que también la ballesta tiene algunos aspectos negativos como que es un arma demasiado lenta solamente podemos colocar una flecha a la vez etcétera, etcétera como les digo les dejo los textos ahí para que ustedes los puedan leer y los puedan analizar con mayor detenimiento y la última parte vendría siendo una mochila nos colocan allí sonríe cara mochila es una traducción bastante mala pero podemos ver una mochila con 30 kilos que es la carga máxima y esta es la parte interesante aparentemente al colocarnos allí carga máxima 30 kilos quiere decir que este juego no va a ser como por ejemplo Life After por espacios o no va a ser como Last Day otro juego de supervivencia por espacios tenemos una mochila con 20 espacios y cada arma o cada objeto comida o lo que sea ocupa un espacio y ya no aquí aparentemente vamos a estar manejando es el peso probablemente no sé nuestra mochila es de 30 kilos y entonces una pistola pesa 2 kilos y por ahí un rifle pesa no sé 5 kilos o lo que sea y vamos a tener que ir más o menos jugando con el peso para que la redundancia sé que lo estoy diciendo demasiado pero me parece un tema bastante importante y que va a ser muy diferente a lo que ya conocemos por ejemplo con el resto de juegos de supervivencia que tenemos a nivel de celulares luego nos dice por aquí en este mundo tienes que sonreír más y luego tenemos un texto que se los voy a dejar una vez más para que lo puedan leer y lo voy a repasar de forma rápida y es que lo más interesante aquí vendría siendo la parte que dice que la comida la medicina la gasa las cuerdas los cuchillos de uso múltiple el equipo contra incendios y la ropa ligera y abrigada son materiales esenciales en la confrontación con el mundo del juicio final y llevarlos en una mochila vende siendo como la identidad de un superviviente es decir algo que tenemos que tener sí o sí siempre eso nos va dando una idea de qué es lo que vamos a estar teniendo o bueno o vendría siendo los objetos que vamos a estar llevando de forma rutinaria y que son los más básicos y que bueno por ahí algunos como por ejemplo el equipo contra incendios es algo que no tenemos en Life After o en otros Survivals para qué lo vamos a estar necesitando por qué tenemos que llevarlo de forma básica en nuestra mochila pase lo que pase eso lo vamos a estar viendo en el futuro evidentemente cuando tenga más información al respecto luego nos dicen que estas mochilas pueden ser grandes o pequeñas pero generalmente no demasiado pesadas ojo con eso así que probablemente este juego vaya a estar llevando o vaya a estar más o menos manejando un poquito la realidad ok no va a estar llevando 5 armas 200 de madera 400 de piedra no sé qué aquello porque es un poquito irreal es probable que este juego vaya a estar manejando más el realismo en cuanto a las cosas que podemos llevar en una mochila y luego nos colocan que aunque la mayoría de las mochilas pueden llevar entre 20 o 30 kilogramos pero ojo con esto dice pero los supervivientes generalmente no dejan que exceda los 10 kilogramos mientras más cargados y aquí creo que la traducción se equivocó nos quieren decir que mientras más pesada la mochila va a ser más difícil luchar y escapar esto de verdad que yo espero que este video les guste porque es información súper detallada y que nos da demasiadas pistas de lo que vamos a estar enfrentando en este juegazo están llevando a cabo la supervivencia al máximo una mochila primero con peso y segundo si es demasiado pesada se va al realismo no vamos a poder movernos con tanta libertad no vamos a poder probablemente desplazarnos demasiado rápido porque colocan allí escapar y es por ello que nos dicen que la mayoría de los supervivientes no pasan o no tienen más de 10 kilogramos en la espalda ya que bueno quieren ser ágiles quieren poder moverse rápido quieren poder luchar con los zombies sin demasiadas dificultades debido al peso que puedan tener en una mochila y es que lo colocan acá de lo contrario debido a que el peso es demasiado grande para quedarse atrás o incluso para caer en peligro la vida no puede soportar el dolor por último nos dicen para los supervivientes la mochila que lleva el cuerpo no solo es una fuente de seguridad sino también un símbolo de esperanza cuando las montañas se están quedando sin agua a menudo pueden usar sus herramientas o materiales portátiles para salvar sus vidas por lo tanto muchos de los supervivientes valorarán sus mochilas e incluso no se atreven a soltarla de verdad que yo estoy leyendo toda esta información y a mi se me hace que Tencent va a traer un pedazo de juegazo demasiado realista con unos gráficos increíbles y que nos vamos a sumergir en un mundo que no vamos a poder creerlo estoy leyendo y simplemente con esta poca información y estas tres imágenes me estoy dando cuenta de lo que está trabajando aquí Tencent y la pedazo de obra maestra que se viene esto vendría siendo todo ya ustedes una vez más pueden ir repasando todas las cosas poco a poco leyéndolo pausando el video leyendo todo con calma para que algún tipo de detalle que se me pasó por alto y me lo pueden dejar en la parte de abajo en los comentarios por favor díganme en los comentarios que opinan de esto que creen con toda esta información que vamos a estar encontrándonos dentro de este juego que creen que vaya a ser diferente a los survivals que ya conocemos a nivel de computadora o de celular como consideran ustedes que vamos a estar llevando a cabo la supervivencia dentro de Code Life suscribanse al canal si no lo han hecho únanse a la familia nos vemos en la próxima familia y los quiero un montonazo gracias por apoyarme y mil gracias por ser parte de esta pequeña familia seguimos adelante y espero que en cuando tenga información allí precisa e importante traérselas lo más rápido posible no olviden como si les gustó no olviden pulverizar el botón de like seguimos mañana con los videos de Ulpecas hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!